La vuelta al papaturro en la carretera al puerto de la Libertad ha sido el escenario de diversos accidentes de tránsito y fue en este lugar donde las autoridades dieron a conocer el reporte de emergencias atendidas durante las vacaciones de agosto. Accidentes de tránsito solo 53 en 24 horas, 11 más que en 2019. Personas lesionadas en accidentes de tránsito hemos tenido 41. Aunque hemos tenido más accidentes, afortunadamente hay 10 personas lesionadas menos que en 2019. Eso no debe ser excusa para no bajar la guardia y acatar todas las recomendaciones que se les están dando. El director de bomberos hizo un llamado a los automovilistas a que antes de salir de casa, revisen bien el sistema eléctrico de los automotores para que eviten ser parte de las cifras de incendios en automóviles. La muestra de ello, las estadísticas de parte del cuerpo de bomberos que hemos atendido en el sistema, llevamos ya más de 270 emergencias en incendios vehiculares. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que todos los dueños, propietarios de vehículos tengan a bien el cuidado del mantenimiento de ellos. También debe ser parte de ese mantenimiento la seguridad al volante. Por su parte, el gobernador de la Libertad dijo que se está realizando un trabajo articulado entre las diversas instituciones. El trabajo en conjunto de las distintas instituciones es algo que está quedando demostrado, pero al escuchar las estadísticas estamos viendo que realmente el llamado es a la responsabilidad, a que las personas tomen conciencia, como decían, de no conducir bajo los efectos del alcohol, revisar el vehículo, no abusar de la velocidad. Los miembros de los diversos cuerpos de socorro se mantienen atentos para evitar las diversas emergencias y hacen un llamado a la población a tomar las medidas de precaución. El freno, el sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, para que evite usted percances al salir usted a vacacionar o a turistear a los diferentes centros turísticos de nuestro territorio. También que lleve su llanta de repuesto, su mica. Esperan que las emergencias disminuyan si todos ponen en práctica el principio de prevención. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.